Dentro del marco de las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, la Asociación de Charros Montebello inauguró el cuarto torneo nacional de charros en el lienzo charro ubicado en la colonia Miguel Alemán en Comitán de Domínguez. En el primer día de actividades se contó con la participación de los charros paurreales de Colima y la capillita de Tuxtla Gutiérrez. El torneo se realizará del 3 al 5 de agosto, donde se espera la participación de charros de los estados de Veracruz, Campeche, Distrito Federal y Tabasco, donde además se espera como invitado especial a Miguel Pascual Isla, quien realiza su campaña como candidato a la presidencia de la Federación Nacional de Charrería. Las actividades comienzan desde las 11 de la mañana con la presentación de los equipos que compiten realizando faenas individuales en la que los miembros del equipo deben ir acumulando puntos y el equipo con más puntos al final es quien se lleva la victoria. Los jueces calificarán demostraciones de habilidades y competencias secuestres. La charrería es el deporte nacional de México y Comitán ha demostrado a nivel estatal su gran habilidad y será este sábado cuando se presente el equipo campeón del estado de Chiapas, Ayate de Comitán, y la participación de las escaramuzas charras de Campeche y Chiapas. Los organizadores invitan al público en general a que apoyen a los equipos del estado y en especial al del municipio. Será el domingo 5 de agosto cuando se realice la clausura de este torneo a partir de las 11 de la mañana. Con información de Elena Gómez e imágenes de Ulises Sobrino, informó para la síntesis televisión, Dana Estrada.